El señor de San Juan, que es tu voz de la ciudad, que es tu voz de la ciudad, que es tu voz de los jóvenes, con las teorías de los jóvenes, que se ha apreciado en la música de los jóvenes. La música de los jóvenes, que es tu voz de la ciudad, que es tu voz de los jóvenes, no podemos nacer no pueden nacer no pueden nacer lo pueden nacer pero si hay la costumbre pero si las personas que tienen tienen que hacer un mundo lo pueden nacer no se puede no se puede prohibir pero se puede hacer un gusto lo pueden hacer de mucho gusto en el nombre de San Juan y como hemos comentado los hombres las señoritas se organizan bailando el son y el el son y el el son y el el música que se interpreta el 23 para el el 24 el 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 de San Carlos con su propia danza, el baño es el baño de Guadalupe también, que va a presentar con su propia danza y el baño de San Isidro. Es una costumbre, una tradición de hace muchos años en donde se interpreta precisamente esta obra musical que estamos escuchando. Es únicamente y exclusivamente esta pieza que se interpreta en el mes de julio de San Juan. Únicamente ese día se puede contestar que podemos escuchar esta pieza, una obra musical. No es cualquier momento, no es cualquier momento, son obras musicales, muy respetadas, sagradas, que podemos escuchar esta pieza, que podemos escuchar esta pieza. ¡Gracias! 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 hagas 여러분 con el poder un muchacho una hipoteca y el temor de una stabatidad es importante imaginar que dentro dos unitores descubridas el que us Reading y otros grupos de margen publicistos cantaba San Juan. ¡Vamos! 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 ¡Vencen, vencen! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hacen esta invitación para que nos acompañen a bailar a toda la gente que está en las gradas que pueden acompañar a los del barrio de San Juan en esta fiesta fiesta de aniversario ¡Gracias! ¡Gracias!